¿Qué tal? Gusto de saludar a todos quienes están en la sintonía de Canal 5 para hablar, ver las distintas cosas que pasan aquí en nuestra ciudad de Linares. Y una cosa importante es que todos los ímpenos juveniles y hacer deporte, saber que si nosotros hiciéramos más deporte nos alejaríamos mucho más del hospital, estaríamos menos preocupados de esas cosas, así que hay que jugar, no sé, a correr, a andar, pero algo tenemos que hacer, actividad física en el fondo. Y estamos con la Ceremia del Deporte, María Francisca Vazcuñal. ¿Cómo está Ceremia? Me gusta saludar. Con nuestros auditores de este prestigioso programa que a nosotros nos agrada bastante. Tú diste en el clavo. ¿Yo diste en el clavo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Realmente si nosotros nos moviéramos un poquitito más, realizáramos actividades de repente que son tan simples como el caminar, salir a pasear el perro, salir con los hijos en una tarde de domingo, sábado, ocupar los espacios o tiempos libres que tenemos para movernos. Efectivamente hoy día no tendríamos los datos que son tan negativos en términos de sedentarismo, en términos de obesidad y obviamente en todo lo que tiene que ver con salud. ¿Sabes que el otro día leía? Me daba pena, rabia, no sé cuáles son las cosas, pero ¿por qué hay un grado de maldad? Parece, sin darnos cuenta, cuando pasamos el 50% de los niños con obesidad. O sea, sobrepeso. Sobrepeso, por lo menos sobrepeso. Sí, de hecho, de cuatro, dos están en sobrepeso en la etapa preescolar, estamos hablando de jardín. Y cuando ya pasan al primer ciclo básico, estos tienden a aumentar. O sea, estamos con los datos muy negativos. Si hablamos de acuerdo a la encuesta del año pasado que hizo la Universidad de Concepción, en donde mide los hábitos o la adherencia a la práctica deportiva, la región del Maule es la peor a nivel nacional. Es decir, con un 20,07% de adherencia. Eso es muy negativo. Claro, es que uno piensa el daño que se les está haciendo a los chicos. Esos chicos van a ser diabéticos, hipertensos, van a tener todas las enfermedades a los 40 años. Sí, de hecho, el deporte y la actividad física son lo que permite prevenir ese tipo de enfermedades que no son transmisibles, la diabetes, la hipertensión y obviamente lo que es el sedentarismo y la obesidad. O sea, la diabetes, uno dice, llegaba a los 50, 60 años, bueno, ya, pero no le puede llegar a los 20. Hoy día estamos presentando casos de niños a temprana edad que presentan estas patologías y que son totalmente prevenibles si nosotros aumentamos la práctica deportiva o la actividad física en general. ¿Y eso qué significa? Tres veces a la semana como mínimo. Pero yo creo que hay varias cosas. Cuando uno piensa, a ver, esto de ser campeones de América y todas estas cosas, está bien. Pero el país de 17 millones, no sé en cuánto somos, pero si la mitad tiene sobrepeso, la mitad ya no puede participar en competencias de alto nivel. ¿Se fijan? O sea, el país de 17 millones lo bajamos al tiro a 8 y algo. Es que nosotros tenemos que diferenciar ahí. Uno tiene que ver con lo que es el deporte de rendimiento, ¿cierto? Competitivo. Pero otro es el aspecto social, la parte formativa primero, desde los más pequeños hasta los 15, los 18 años. Y luego está todo lo que es el deporte social, en definitiva lo que nosotros realizamos con nuestros grupos de mujeres, con los adultos mayores y tiene que ver con cómo nosotros nos colocamos en movimiento. Y a raíz de todos estos datos negativos que tenemos como región, el intendente el día de ayer firmó una resolución donde decreta que a partir de este año todas las primeras semanas del mes de abril se va a celebrar el mes de la actividad física y el deporte en la región del Maule. Y eso es importante. ¿Y sabes por qué? Porque hace un llamado a todas las instituciones públicas, pero también a las privadas, para sumarse en esta iniciativa. Nosotros pudimos ver cómo empezamos a entregar los kits a los jardines infantiles, son 109 que van a recibir acá en la región, para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad de los niños. Pero también vamos a hacer actividades con los adultos mayores. Venimos recién de Copefrut, donde las mujeres y los varones que estaban ahí también presentes, disfrutan de pausas activas. Pausas activas, o sea, no ocho horas trabajando. No. No, hay que parar cinco minutos. ¿Cuánto dura la pausa activa? Menos cinco o siete minutos. Claro. Y ellos tienen dos durante cada uno de sus turnos. Ya. Y eso implica también que la empresa tiene una responsabilidad frente a su trabajador. Y la responsabilidad social, aparte de venir con distintos beneficios, también tiene que ver con la salud física de la persona. Y lo logramos a través de esto. Pero hay muchas cosas que hay que ir haciendo desde niños. Una es comer, no sé, alimentarnos bien, digamos. Comer sano. O sea, más manzanas, ya que están en Copefrut por ahí. Bueno, de hecho, el Ministerio de Salud modificó lo que antes nosotros trabajábamos como pirámide alimenticia. Hoy día es un plato, es un círculo, donde nosotros podemos ver que en este círculo tienen que estar equilibrados todos los alimentos. Y en mayor proporción lo que es verdura y fruta, pero también los lácteos y todo en proporción equilibrada. Y en ese platito había agua al medio. Sí, en el platito. En alguna parte había agua. En todo el círculo lo rodea el agua. Algo ahí era porque hay que tomar agua. O sea, está enterado. ¿Ya? Está enterado. Sí, 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 sí. Hoy los periodistas tenemos que enterarnos de todo lo que pasa en nuestro rato. Y lo practicamos porque ahí es donde tenemos una brecha. Y en eso todos, nosotros hablamos, discursiamos, informamos a la gente, pero también tenemos que tomarlo como un hábito. Y el trabajar con hábito es algo que es bastante difícil, complejo. Por eso nosotros creemos que la mejor alternativa es instalar estos hábitos desde los más pequeños. Pero hay una cosa, si los pequeños les decimos y les discursiamos, no lo van a hacer si no ven a los padres hacerlo ni a los tíos ni a todos. Los padres es lo que tenemos que cambiar esa cultura. Nosotros hoy día tenemos una nueva ley de etiquetado, ¿verdad? Que además de prohibir ciertos alimentos en las ventas de los kioscos, de los establecimientos vocacionales, también hacen un llamado a las personas que cada vez que vamos a comprar un alimento tenemos que elegir, consciente, ¿verdad? E ir eligiendo aquellos alimentos que son los que tienen menores sellos. Claro, esa es la idea. Pero yo creo que es responsabilidad de nosotros los adultos que los hijos, los nietos, los, no sé, sobrinos, lo vean en eso. Si yo digo que hay que andar, pero yo no ando en nada, yo ando 60 cuadras diarias más, bueno. Muy bien. Y es rapidito, todos los días. Entonces, no me vengo con cuento que agua, vámonos dos litros y medio, tres, todos los días. ¿Eso es como lo recomendado? Claro, además que yo soy medio alto, así que tengo que tomar un poquito más. Pero yo creo que esas cosas hay que hacerlo para que las nuevas... Y no cuesta nada si costara, uno dice, pero ¿qué cuesta tomar agua? Yo creo que hoy día se está haciendo un esfuerzo desde el gobierno bastante importante porque las políticas que se lanzó el año pasado de deporte y actividad física implica trabajar todo de manera transversal. ¿Qué significa esto? Hoy día la reforma educacional contiene también un área de poder reforzar todo lo que tiene que ver con el deporte y la actividad física dentro del establecimiento educacional. Por otro lado, en el Ministerio de Vivienda también está la bajada de poder construir barrios, poder construir calles, avenidas amigables con el deporte y la actividad física. Eso incluye la ciclovía, más parques que estén adaptados para que nosotros podamos realizar deporte. Es decir, desde toda la esfera. Porque los datos ya los tenemos. Uno ve en otros países el tema de los frontones, por ejemplo, alguien puede chutear la pelota, darle, claro, porque el patio es tan solo. En Estados Unidos se estila mucho por los aros. En el mismo Estados Unidos hay muchos aros. Entonces, claro, se pone ahí a lanzar, pero hay esos incentivos que los podemos copiar. Pero ¿de dónde surge este incentivo? Me imagino que de la comunidad. Y desde la casa. Claro. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos los patios, tú ves los aros en cada una de las casas. Y nosotros, ¿qué hacemos? Que tiene el aire. Incentivamos el uso de la tecnología por sobre la actividad física. Y nosotros tenemos que retomar lo antiguo también. Y lo antiguo es bueno. Lo comprobamos. Teníamos niños mucho más sanos. Y es lo que nosotros hoy día tenemos que lograr reincorporar. El comer las legumbres también dentro de dos veces por semana. Venir los furorillos, la lenteja, claro. Y son ricos. Y no tanta comida chatarra. Y realizar actividad física. Caminar. Dejemos un poquitito de lado los furgones escolares. Porque de repente vemos niños que por dos cuadras se van en un furgón. Uno antes, desde la parte rural, se trasladaban grandes distancias. Llevamos todos caminando ahí. Sí. Pero y la otra cosa es caminar rapidito. Porque si uno camina lento, así... Mirá, ya al caminar lento... ¿Algo es algo? No, igual. Ahora, si lo hacemos con un ritmo que es mucho más rápido, obviamente el impacto va a ser mejor. Pero yo creo que hoy día el llamado es que los padres y principalmente las madres que somos... Ahí nos vamos a poner como media machistas. Somos las que estamos más pendientes de la crianza de los hijos, pero los papás también. Debemos inculcar estos hábitos. Debemos estar ahí acompañándolos en este proceso desde chiquititos. Salir a caminar con ellos. Andar en bicicleta. Subir las escaleras. Subir escaleras. Tan simple. El Ministerio del Deporte hoy día hace algunos comerciales, algunos spots, que es de la campaña Actívate. ¿Y cuál es el mensaje? Subiendo la escalera, ¿verdad? No elegir la eléctrica, sino donde uno tiene que moverse, salir a pasear un perro, que uno lo ve como tan simple, pero efectivamente eso no hace... Le hace bien a uno y le hace bien al perro. Además. Entonces yo creo que el llamado es que a raíz de esta celebración de la semana de la actividad física y el deporte, poder incentivar a la gente a que efectivamente se motive con la actividad física, que la impulse desde el hogar y obviamente que se sumen en esto todos. Ustedes, los medios de comunicación, el mundo empresarial, los trabajadores y las instituciones públicas. Bueno, esa es la idea. Yo creo que necesitaríamos mucho menos hospitales si tenemos más actividad física. La prevención creo que es fundamental. Nos afirmamos mucho más tarde. Tenemos que prevenir. Yo creo que esa es una lección que tenemos que aprender. Pero ¿qué será más difícil enseñarle a los niños o a los padres? Porque los padres... Los papás dicen, no, es que yo ya tengo 10 kilos de más, pero... Es que mira, yo creo que hoy día también lo encontramos en un tema de... Las mujeres, por ejemplo, practicamos menos actividad física. ¿Y por qué? Por la cantidad de roles que cumplimos. Sí, claro. Es un tema social. O sea, trabajamos fuera del hogar, pero cuando llegamos a él, tenemos la crianza de los hijos, la mantención de la casa, el rol de madre, de esposa, de mujer, etc. Por lo tanto, los tiempos se van cada vez acotando más. Sin embargo, las mujeres que empiezan a realizar una práctica deportiva mejora significativamente el tema de la autoimagen, ¿verdad? Ah, la autoestima ahora ya se siente bien. Por supuesto, porque además que uno cuando empieza... Más energía. Eso. Uno empieza a realizar una práctica deportiva o alguna actividad física cualquiera, tú andas así como encendido, con energía, y eso te cambia. Te cambia el semblante, te cambia todo. Claro, porque si andas, te hace respirar mucho más fuerte, más oxígeno, vas funcionando todo mejor. No, si estás de todas las perspectivas, mucho mejor. Por lo tanto, llamar a realizar una actividad física, ojalá sistemática, tres veces a la semana, consumir agua, una dieta balanceada, que antes existía el mito que todos los sanos eran más caros. Yo creo que hoy día todas las charlas que están dando dentro de los Cefans, de los consultorios, están enseñando cómo poder cocinar sano y económico. Claro, pero uno puede partir en la mañana, lo primero que hace es comerse una fruta. Yo siempre tomo agua y después la fruta. Eso es lo correcto. Lo primero, el líquido. El líquido. Lo primero que hago es que tomo como 700 ml de agua en la mañana cuando me levanto. Y después viene inmediatamente la fruta, después viene la caminata un poco, después la ducha, después tomo desayuno. Entonces, es que yo creo que por ahí va la situación, porque se ahorra hasta ir al médico. Sí. O sea, va a un chequeo, ¿no? Sí, está más o menos lo de eso. Te enfermas menos, te resfrías menos. Claro, te resfrías menos. Sí, porque se fortalece el sistema inmunológico completo. Sí, claro. Entonces, yo digo así, los beneficios de la actividad física son enormes en todos los sentidos. La parte de salud, la parte emocional, el económico tiene un beneficio, porque obviamente prevenimos... Te grata menos en medicamentos, en médicos, en todo. Caminamos, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, en Linares las distancias son cortas. Sí. Podemos trasladarnos al centro, nos ahorramos lo del colectivo. Aquí 10 o 12 cuadras son 12 minutos, 14 minutos, pero... No es más. Claro. Y después, la vuelta, el otro. Así que tiene ventaja por todos lados. No, tiene ventaja por todos lados. Tiene económica, gratificante finalmente, se siente que está más energizado. Y este jueves, por primera vez en Chile, también se va a celebrar el día... O sea, aparte del día mundial, que lo celebramos todos los años, se va a celebrar el día nacional del deporte para el desarrollo y la paz. ¿Ya? ¿A vincular? Sí, vincular. Más cosas. Con lo mismo nosotros quisimos hacer esta semana completa. Vamos a ser un poquito más ambiciosos, por los datos negativos que teníamos. Pero vamos a hacer un llamado a los municipios a realizar en cada una de las comunas actividades. Muchos de ellos ya los tienen listos. En los establecimientos educacionales ese día van a hacer recreo activo en todos los establecimientos públicos. Recreos activos. Recreos activos. ¿Cuál es el concepto ese que estás hablando? El recreo activo es hacer que nuestros niños y niñas, dentro del establecimiento educacional, realicen una actividad física durante el recreo. Que no estén con los celulares, que no estén conversando, que les permita, aparte de recrearse, que es el concepto del recreo primeramente tal, ponerse en movimiento. Estirarse, ¿verdad? Porque estamos sentados, con malas posturas y eso te va generando un desgaste también. Qué bonito de estirarse. Igual que uno mira a los gatitos, a los perritos, se estiran. Sí. Y eso es muy bueno. Porque también te oxigena. Claro. Pero a mí me llamó la atención cuando, claro, estos aparatitos me encantan, los celulares, porque lo primero es comunicarse, pero no podemos... Se coloca adicto. Se coloca adicto. Claro, ese es el problema. Porque yo recuerdo cuando éramos niños, en la hora del recreo, uno sonaba la campana para salir y ya estábamos jugando a la lleva y a todo ese acoso. Corríamos y corríamos 15, 20 minutos. Y ahí parábamos para sentarnos. Entonces eran 20 minutos de carrera. Y los niños entraban todos transpirados. Pero ¿por qué? Todos llegamos todos ahí. ¿Por qué? Porque se estaban moviendo. Hoy día no nos movemos. Pero ahora me parece raro cuando voy a un colegio y todo el mundo está así. Entonces, ¿pero qué nos pasó, digamos? Pero eso tiene que ver con el cambio cultural, el aumento de la tecnología y tiene que ver también con los hábitos que hemos ido instalando. Nos hemos ido cambiando. Yo creo que hay que volver al que estén realizando los recreos, jugando, ¿verdad? Que eso es lo fundamental. Pero yo pienso, como era... No todo el tiempo pasado fue mejor. Hay cosas que no y ahora que son mucho más buenas. Pero de pronto lo que nosotros hacíamos era poner la llave bien amarrada aquí para que no se nos perdiera. Porque en las carreras y todo, dándose vuelta de la voltereta y todo. Pero eso no está medio eliminado. Por eso yo creo que sigue bien. Eso es lo que hoy día se está retomando junto con la reforma. Nosotros sabemos que la reforma educacional tiene distintas aristas. Cuando nosotros hablamos de una educación de calidad, estamos hablando de esto, de un desarrollo integral del individuo, de preocuparnos del desarrollo artístico, que después también acá tienen un invitado que va a hablar de ese tema. Sí, claro. Pero también del desarrollo de esta otra esfera que tiene que ver con la actividad física. Nosotros somos personas y como personas, como individuos, tenemos que lograr un desarrollo integral, un aspecto biopsicosocial. Y el deporte está comprobado que afecta a lo emocional, afecta a lo físico y tiene también... Afecta positivamente. Obvio, positivamente. O sea, yo creo que los estudios que hay en materia de actividad física y deporte, no hay estudios que nos digan, no, no lo realicemos porque te va a hacer mal. Muy por el contrario. Por el contrario. Por el contrario, masifiquémoslo. Queremos llegar a todo. Y la política nacional y regional de actividad física y deporte nos dice, queremos deporte para todos y para toda la vida. Con una mirada integral, que consideremos la perspectiva de género, los discapacitados, los pueblos originarios. Pero estamos en la semana entonces de la actividad física. Sí, la semana acá de la actividad física en el MAULE. Un compromiso que asumió acá el intendente a través de la mesa intersectorial de deporte y actividad física que funciona en el MAULE desde el 2014. Y en donde participamos bastantes instituciones. Integra, Junji, Junaep, IND, obviamente la Seremia del Deporte, salud, educación, CENADIS, porque también la parte de discapacidad es algo para nosotros muy importante. También medio ambiente, porque necesitamos ambientes sanos para poder realizar actividad física. Claro. Acá en Linares van a empezar este año a medir todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental. Oye, ese es un problema. Es un problema y a nosotros los deportistas nos afecta más. Y hay un par de problemas. Ese es uno y los perros que ya están tratando de arreglarlo aquí en Linares por lo menos, porque salen en la mañana y los siguen los perros. Especialmente a las mujeres que no les gusta, les muerden la pierna. Peligroso. A mí me ha mordido alguno. Es peligroso. Porque es un perro que no lo conoce, el perro de la casa uno lo sabe, pero el de acá no lo conoce. Y eso igual es como recurrente, cada vez que nos encontramos con ciclista, ¿verdad? También los perritos ahí salen a hacer sus travesuras. ¿Qué te pasa? Bueno, estamos viendo por ahí a Juan... Juan Manuel parece que está por ahí. Juan Manuel, a ver si alguien lo encuentra o a ver si no... No, pero no importa. Se nos arrancó Juan Manuel. Lo que queríamos hacer hay algunas recomendaciones para que cada uno en su lugar de trabajo o en la misma casa tenga un espacio, se dedique tres minutos a hacer alguna pausa activa. Que podemos estar... Y ahí te voy a invitar a colocarnos sentaditos... Ya, a ver, a ver cómo es la... Con una buena postura. Ya. Y hacer movimientos tan simples como, por ejemplo, estirar... Juan Manuel está afuera, no es él. Estamos buscando el profesor de educación física que está por ahí, que anda conmigo. Juan Manuel Busto está ahí adentro y es profesor de educación física. Ya. Entonces, hacer movimientos simples en su espacio, ¿verdad? Primero la postura, estar derecho... Ya, perfecto. Yo no soy profesora de educación física, por eso quería a Juan Manuel, por el respeto a todos los que se dedican a este trabajo. Pero enseñarle a modo de ejemplo, ¿verdad? La postura, el poder estirar ahí los deditos, mira, colóquen ahí la mano, ¿cierto? Estirarlo hacia tu persona, hace presión, sí, con el brazo estirado, ¿ves? Después la otra, que son cosas que uno dice, oh, es tan simple, pero el que trabaja en oficina, ¿cierto? Te va generando un desgaste. El doblar los brazos, colocar uno derecho y el otro, ahí, ahí, me equivoqué, ahí. ¿Verdad? Ese movimiento, el por atrás, son cosas que de repente te permiten estirar el cuerpo y te permiten una mayor oxigenación, oxigenar el organismo, ¿verdad? Y eso te cambia, tú te sientas después nuevamente a seguir tu función de una manera distinta, con más energía. Ya. Y es lo que nosotros estamos haciendo ahí, el llamado, Juan Manuel, te busqué por todos lados. Sí, déjelo ahí, que lo instalen para que lo encuadren bien, haciendo ahí nomás. Estábamos conversando acá. Lo vamos a encuadrar un momentito, que se relaje, porque hay que relajarse un poquito antes de hacerlo. Pero lo vamos a hacer, hacer ejercicios para una pausa saludable, estábamos diciendo qué hacer dentro de un metro cuadrado, dentro de su oficina, y recomendarle a la gente, la gente que de repente se pone a ver las teleseries, estar haciendo algún ejercicio, y ahí tú como profesor de educación física poder decirles de manera a la gente qué pueden hacer en este espacio chiquitito y con tiempos cortos. Ya. Ningún problema. Estamos por el gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias. Bueno, te enseñan un poquito aquí entonces un par de cositas, ¿no? Claro, básicamente no es necesario ir a un gimnasio para poder mantenerse, principalmente las personas que a veces por falta de tiempo requieren hacer algunos ejercicios para poder mantenerse. Depende de la actividad, sobre todo las dueñas de casa, en su casa, después de una larga jornada de estar haciendo sus cosas, pueden hacer, si me permite, poder pararme. Hay ejercicios que son sumamente... Espera, espera, espera un poquito. Ahí sí se puede parar, sí, ya. ¿Sí? Ya, dale. Ejercicios sumamente fáciles, como por ejemplo, al haber estado mucho rato de pie, cruzar una pierna por delante de la otra y dejarse caer tomando el aire y botando el aire. Y dejarse caer solamente y contar hasta 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Tomamos aire y subimos nuevamente. Y el mismo ejercicio siempre tenemos que hacerlo con las dos extremidades, claro. Tomamos aire y bajamos nuevamente y bajamos y contamos mentalmente, botando el aire, botando el aire, hasta 7 y lentamente subimos. Es sumamente importante el subir lentamente, justamente, para que no se produzcan estos cambios de presión y que fácilmente las personas se marean. Ya. También hay ejercicios que van con el tema de los brazos. El antebrazo para las personas que digitan mucho rato es tomar la punta de los dedos y dejar, estirar hacia atrás. Ya. Mantener siempre entre 7 a 10 segundos y lo mismo lo hacemos... Al otro lado. Al otro lado. Ya. Para ver también la musculatura que hace la flexión y la extensión del antebrazo. Ya. Lo mismo hacemos con el otro miembro, con la otra mano. También hacemos ejercicio por delante. Ah, ahí volvemos. Ahí donde me... Claro, para la musculatura del tríceps, en este caso, la parte posterior del brazo. Expulsar la respiración porque eso produce también una mayor relajación. ¿Y el que trabaja todo el día de pie? Y bueno, para el que trabaja todo el día de pie, tenemos ejercicio, por ejemplo, si estamos sentados, fíjese también hay otro... ...del pie. Si es que alcanza. Claro, si es que alcanza. Y hacemos la extensión. Podemos... Bueno, hay un sinnúmero de ejercicios. Para hacer la punta de la escala de los peldaños también. Justamente. Yo me puedo guardar en la punta de un peldaño. El primer peldaño era el último. Justamente. Y para poder trabajar el equilibrio. Y yo dejo caer para los gemelos. Es un trabajo para los gemelos. Y que ayuda a extender. También hay ejercicios de rotación. Rotación. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético, porque el músculo esquelético que mantiene la estabilidad del esqueleto, se va tensionando con el día. Y hacemos ejercicios de rotación sobre el tronco. Ya. Y que no requieren ir a un gimnasio. Me puedo apoyar en una muralla. Ya. Tomo, vamos a ocupar aquí el mismo mueble. Ya. Fíjense. Yo me coloco aquí en el mueble y hago el ejercicio para la parte anterior. Y también me ayuda a la rotación del tronco. Lo mismo lo hago al inverso. Ya. Y hago el giro. El giro. Son pequeños movimientos que uno va haciendo durante el día. A la vez el cuello. Ya. El cuello. ¿Cómo trabajamos? Fundamental. Es fundamental porque la tensión, cuando la persona, oh, tengo una pesadez, es por la tensión que se va acumulando. Se va a tener. Claro. Entonces uno, mantener la postura resta. Ahora, los especialistas dicen, cerremos los ojos y hacemos rotación de cuello. ¿Lento? Lento. 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 Siempre lento. Y mantengo, o si tengo el ojo abierto, mirándome la punta del hombro. Cuento hasta siete. Y hago lo mismo. Lento. Hacemos la punta. Y suena mirando sobre el hombro. Sobre el hombro. Y así vamos relajando la musculatura que, en este caso, lo que es el dorsal ancho, el trapecio y que se inserta mucha musculatura en la parte posterior del cráneo. Entonces también hacemos, tomamos aire, mentón en el pecho, botamos. Y los movimientos, esto es fundamental. Los movimientos que se hacen a nivel cervical tienen que ser lentos. ¿Por qué? De lo contrario, se puede uno pillizcar los discos intervertebrales. Y uno va haciendo los mismos ejercicios. Y hacia atrás igual. Todo siempre se compensa. Lo que es adelante, hacia atrás. Lo que es al lado izquierdo, al lado derecho. Hacia atrás. Hacia adelante. Y botando el aire, siempre. Qué buena ejercicio. Vamos a pedir un compromiso también. Sí, a ver, qué compromiso quieren conmigo. Así como estamos solicitando en los establecimientos públicos, en la empresa, también a los medios de comunicación. Primero incorporar dentro de tu programa el vaso de agua. El vaso de agua. Y llamar a que la gente la consuma, obviamente. Y poder incorporar también, o al inicio o al final, un ejercicio. Ah, ya hace mucho ya. Pero puede ser el de la cabeza. Puede ser este. Recuerde que tenemos que hacer este. Para las personas que trabajan mucho en oficina, ¿verdad? Eso. O de pie, para las personas que están muchas horas trabajando de pie. Podemos hacer ahí algo de pierna. Ya. Un trabajo cortito. Que empieces así o termines tu programa. Me parece bien. Lo vamos a ver. Bueno, va, lo va a ver. No va a tener que ver por YouTube. Sí, por lo menos el agua me la vamos a tomar todos los días. Bueno, Seremi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. También porque con eso demuestran el compromiso que tienen con el deporte y la actividad física también acá en la región del Maule. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Trabaja el gusto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para seguir viendo en qué estamos.